¡Suscríbete! Guerrera, luna, chapita, ruda, voraz Yo te protejo del alacar Deja el recuerdo, no se irá a ningún lado Mañana siempre lo tendrás Soy la guardiana, justiciera del rayo ¡Suprema, caballota brutal! Vive el momento sobre tu espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado Piensa y construye lo que has deseado ¡Centella de la paguante de Júpiter! ¡Resuena! ¡Ja, ja! ¡Chau, chau! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es nuestro señor! ¡Centella de la paguante de Júpiter! ¡Esa es nuestro señor! ¡Centella de la paguante de Júpiter! ¡Esa es nuestro señor!